Bienvenidos a Vecinos por el Mundo desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es 1 de octubre del 2023 y llegamos a esta ciudad después de un largo viaje desde la frontera con Colombia. Y nos encontramos, ya que es domingo, con un muy apacible barrio del centro, con sus casas coloniales coloridas y muy poca gente. A decir verdad, se nota muy poca gente y un estado en general abandonado de la ciudad y por lo que nos cuentan los locales mucha gente se fue dejando casas abandonadas y edificios en ruinas. Llegar fue costoso, no tanto por el dinero, sino por la travesía. Salimos de Maicao, la ciudad fronteriza de Colombia, muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, llegamos al puesto fronterizo. Hicimos la salida de Colombia, hicimos el ingreso a Venezuela con algunas preguntas de por medio. Y eso que somos argentinos y somos parte del Mercosur, muy lindo, muy pintoresco, muy cuidado. Y después tomamos un bus público que nos salió 30.000 pesos colombianos, que son más o menos unos 4.000 pesos argentinos. Que podemos estar hablando de unos 4.000 o 5.000 dólares. Y llegamos en 5 horas en una guagua, que era como un colectivo, un bus de línea. Llegamos a Maracaibo. Estamos alojados aquí, en el Hotel Caribe, que por 20 dólares nos dieron una habitación con aire acondicionado, baño privado. Y lo necesario para pasar unos pocos días. La ciudad está muy vacía. Esa es la verdad. También que es domingo, pero bueno. Lo curioso que les puedo contar en nuestras primeras impresiones es que, no me van a creer, pero lo podrán ver en los demás videos, los valores de la comida, los alojamientos y los shoppings están en dólares estadounidenses. Sí, amigos, si bien la moneda oficial es el bolívar, el peso bolivariano, lo cierto es que los precios están en dólares. Si querés ver Momento Precio, si querés ver cuestiones de la moneda, las comidas y curiosidades, mitos y verdades de Venezuela, no te pierdas Vecinos por el Mundo, nuestro canal de YouTube, o también nos podés seguir en arroba Vecinos por el Mundo en Instagram. Gracias. Chau, chau.